Hola Lucidia, hoy 14 de agosto, con sus familiares que te regalaron este hermoso detalle, nosotros somos el mariachi juvenil de Colombia. Si señor. Hola Lucidia, hoy 14 de agosto, con sus familiares que te regalaron este hermoso detalle, nosotros somos el mariachi juvenil de Colombia. Si señor. Hola Lucidia, hoy 14 de agosto, con sus familiares que te regalaron este hermoso detalle, nosotros somos el mariachi juvenil de Colombia. Hola Lucidia, hoy 14 de agosto, con sus familiares que te regalaron este hermoso detalle, nosotros somos el mariachi juvenil de Colombia. Hola Lucidia, hoy 14 de agosto, con sus familiares que te regalaron este hermoso detalle, nosotros somos el mariachi juvenil de Colombia. Hola Lucidia, hoy 14 de agosto, con sus familiares que te regalaron este hermoso detalle, nosotros somos el mariachi juvenil de Colombia. Hola Lucidia, hoy 14 de agosto, con sus familiares que te regalaron este hermoso detalle, nosotros somos el mariachi juvenil de Colombia. Hola Lucidia, hoy 14 de agosto, con sus familiares que te regalaron este hermoso detalle, nosotros somos el mariachi juvenil de Colombia. Hoy 14 de agosto, con sus familiares que te regalaron este hermoso detalle, nosotros somos el mariachi juvenil de Colombia. Hoy 14 de agosto, con sus familiares que te regalaron este hermoso detalle, nosotros somos el mariachi juvenil de Colombia. hoy 17 de agosto, con sus familiares que te regalaron este hermoso detalle, nosotros somos el mariachi juvenil de Colombia. Me faltará La música Ahora sí, bendición de mi papá, bendición de mi papá, mil felicitaciones, que juntas muchos más, que la Virgen te cuide, que te puede pasarte, porque yo de mi parte también te cuidaré, porque te vine a cantar esta canción, y te deseo muchas felicidades, fuerte aplauso para Lucidia, una pequeña falla técnica, acá con el micrófono, pero ya lo vamos, vamos a cantar más bonitas, vamos con Es mi madre para ti, esa hermosa canción. Yo no tengo la mejor mujer del mundo, ella nunca traiciona, ella nunca me vinte, ella no me abandona, ella es la que sufre si yo sufro, ella es la que yo la guardo y ahorro, ella me toque, ella es mi escudo, si me equivoco ella es mi amor, es mi madre, la mujer más divina, Dios la hizo, con toda su nobleza, es tan tierna que mi vida ilumina, solo ella está, fue hermana de paciencia, es mi madre, la mujer ilumina, y por gusto le canto mis canciones, para serte no me alcanzar y olvidar, ella es la reinadora de mis ilusiones. Y un aplauso fuerte. Y un aplauso fuerte. Y un aplauso fuerte. Roberto, sin condición, sin condición, a mi madre querida, yo lloro de cántaro, la canción que tu Exo, dentro de mi corazón. Madrecita querida Es su puerta que inmenso Como el amor de Dios Por eso, madrecita Este día de tus santos Las estrellas del cielo Brillarán en dolor El canto de las aves El murmullo del viento Se unirán a mi voz Para decir en tu madre Que tu amor es tan grande Como el amor de Dios Fue un trastoso para tu ciudad Por eso, tu no buscó Aunque dos años se falla Para que me las saquen a bailar Muy bien, ¿qué pasó con las palinas? Palmas, palmas, palmas Suéñenle tú Muchachos Con el canal investiga yo Para cantarle a mi madre Yo no necesito Desearme en el baño Que soy el que madre Que el traigo se le da Tengo encendido de emoción En el corazón Viejita linda Por favor, abran la puerta Para que escuche lo que dice mi canción Vengo a decirle que es mi reina consentida Que es su cariño, bebé Que es su consejo Que es su cariño, bebé Sobre esta vida Madrecita querida Despierdense Quiero llenar De esos cinco flores Amor a mis amores Y de mis alegrías No necesito Que llegue el mes de baño Yo quiero demostrarle Mi amor Y todos los días ¡Vamos con las palmitas! ¡Va! 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 Clavelitos con amor Y perfumamos El día de realidad En tu corazón Respumó O que no me habrá sido mía Y son ruso Como el sol Que agoniza En lejanidad Un corazón Como el cristal De Dios Madre mía Como dice Márrenos con cariño ¿Dónde? En tu pecho Madrecita Te luchino Con amor En este grado Dios Su vida Y se da fuerte El aplauso para ella Pero Lucila ¿Qué canción Te gustaría escuchar? Hemos camino En la vida Mátalas Mujeres y lindas Mátalas 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 Pero por favor Más parejas acá Para que la compañera Bailar A ver caballeros Parejas a la pista Y son así Como María Chica Claro que sí Su personita Se va Amigo Amigo ¿Qué pasa? Estás llorando Seguro es por De seres De mujeres La igualdad Más mortal Para los hombres Que el grande Descreso De sus seres Amigo ¿Qué tal El truco El truco El truco El truco Si queriste Esfrutar De sus traceres Consiga una amistad Si te quieres O cómprate una dada Si me quieres Igual verás El asesino De mujeres Mátalas Con una sombra Dulce De ternura Mátalas Mátalas Con besos De sus tres falles Que no hay una buca En este mundo Que puedan insistirse A los detalles Despierta Con una serenata Sin sentido especial Lleva el color No importa Si la peor De las cicadas Y tú De sus santos Y errores A mí ¿Cómo te daré Todo en un seco Si quieres Disfrutar De sus placeres Consiga la pistola Si es que quieres O cómprate una dada Si prefieres Y vuelve El asesino De mujeres Mátalas Con una sombra Dulce De ternura Las píxeras Con besos Y dulzuras Un pejero De todas Dulce Llegadas Mátalas Mátalas Con flores Con presiones Con espalles Que no hay una mujer En este mundo Que pueda resistirse A los detalles Un aplauso Bueno que para ustedes Muchísimas gracias Bueno seguimos con más canciones Por ahí A la sombra A la sombra De mamá De esta canción Y a ver Invitamos a todos los hijos Por favor Que pasen Para aquí Todos los hijos Todos tienen una madre Ninguna Ninguna como la mía Que arruinan como luces Haciéndome Compañía La vida dentro De mi rancho Se inciden Como ese día Y sus ojitos Se ruban Como el pulmón De una estrella Yo le pido A Dios El santo Que mi mano No se muera Que viva Dentro de mi rancho Como esta vida Si quiera Y un aplauso fuerte Para esta canción Pero su sombra De alcanza Como bendición divina Es el ángel De la cuerda De mi vida Peregrina Sobra del árbol Plantado En el patio Solaredo Retorio Fiel Quebrado Sé La voluntad De un ruego Yo le pido A Dios Rezando Que viva Los encuerdos Que viva Dentro de mi rancho Como esta vida Si quiera Un aplauso fuerte Bueno vamos con este homenaje especial Esta canción se titula Sabes una cosa Y suele decir Como he hecho y morir De Colombia Sabes una cosa Tengo algo que decirte y lo sé Vamos a empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa Sabes una cosa Yo encuentro las palabras Diver su ritmo a prosa Quizás con una rosa Te lo pueda decir Sabes una cosa La vida que me pueda quedar Y gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Y gracias al cielo Y de cuentas las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes Sabes una cosa Sabes una cosa Que yo te quiero Porque sin ti me muero Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Sabes una cosa ¿Cómo se dice? Ay, Chabella Mucho gusto a Chabella Como así ¿Cómo es su nombre, ella? Ay, Lucidia ¡Eso! Ya sabes que no me guía, señora que me desprecias ¡Oh, sí, sé! Ay, Lucidia Ay, Lucidia 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 Es el nombre que yo llamo Bueno, quiero que prensen atención al zapateo mexicano del mariachi aquí de Colombia y le dicen 1, 2, 3, mariachi 1, 2, 3, mariachi 1, 2, 3, mariachi Bueno, newspapers rok 1, 2, 3, 4, 4, 4, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 11, 11, 11, 11, 11. Mi casa Así, por detrás, lo voy a coger. Así me lo voy a coger, así como lo voy a coger, así lo voy a coger cada uno de ustedes a los mariachis que se van a estar presentando. Viene como pena, yo no sé qué pasa. Ahí me quedó un trompeta solo. No le va a ver a ellos suave. Y dice, un nước, tres, van. Se prende la fianza, esta noche va a febrer y traga la menselada porque voy a nacer lucho, ser lucho, ser lucho, esa noche no hice lucho, ser lucho, ser lucho, ser lucho porque soy el que está clava, 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 clava. Ay, yo soy súper rítero. Ay, mamá, ay, mamá, yo soy súper rítero. Bueno, se va a proteger a la parte de la lado de cada mariachi y va a ser el zapateo mexicano que acabaron de ver. ¿Lisa? Alguien dice. Un, dos, tres, mariachi. De verdad. Un, dos, tres, mariachi. Un, dos, tres, mariachi. Un, dos, tres, mariachi. Y en mis días y en mis sueños y me duermo y me desperto y en mis sueños estoy contento y te digo que, que, uy. Ahora todos fuertes, vamos a decir el nombre de Lucila. Ah, de mi fuerte, fuerte. Mi fija. Un, dos, tres, mariachi. por el amor a mi madre o algo que escoja a ella la cruzó, la cruzó la cruzó, la cruzó camino de la vida me cruzó mucho por el amor a mi madre mi talismán en la gabrieta por el amor a mi madre bueno, escogió por el amor a mi madre bueno y para finalizar entonces con esta canción pero ustedes me acompañan con las palmas y suena así por el amor a mi madre voy a dejar la parada yo quiero que te diga tu madre a mi no me importa no, 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 es así, no, es así adiós todos mis amigos adiós los falsos quereres Y por el amor a mi madre Haré cualquier sacrificio Y antes de que sea hoy tarde Voy a perder la delición Sé que no soy un cualquiera Si a mí me pido a mi madre Son de su favorita, no vean Como la bluma y el aire Adiós, botellas de vino Adiós, botellas de vino Adiós, botellas alegres Adiós, todos mis amigos Adiós, los falsos querés Y el aplauso para ella Muchísimas gracias a todos ustedes Muchísimos años más Y no se olvides Si me fue regal Que no se puede ser parte de mi día De esa vida ¿Dónde estás? Le hago con mucha cariño Adiós para ti Un aplauso para ella Para la homenajeada Un aplauso bien fuerte Y para ustedes Muchísimas gracias